Estamos en Villa Jardín de Reyes en un evento más como todos los que venimos celebrando, un evento solidario en esta oportunidad con una tarde de tradición y sabores de reyes, una nueva movida que estamos promoviendo desde la zona, en la cual los emprendedores de la zona vienen con todas sus comidas regionales a que los vecinos puedan degustarlas. Sí, acompañando del Consejo Deliberante lo que es la política de desarrollo cultural que tiene la Intendencia Municipal y particularmente acá en Villa Jardín de Reyes, en este hermoso predio que el Intendente hace algunos años adquirió para el municipio y que justamente permite este tipo de actividades, actividades relacionadas con la tradición, justamente como decías, en el mes de la tradición y actividades relacionadas con nuestra gran gastronomía, poder permitir que los emprendedores de todo el sector muestren sus productos y por supuesto los vecinos de toda la ciudad lo adquieran y lo degusten. Bueno, una maravilla lo que se produce acá con un encuentro vecinal que desborda y produce también la integración de los vecinos de San Salvador que vienen aquí a nuestra delegación a este hermoso predio que tenemos y que se colma de valores folclóricos, culturales, con la tradición, con las mini paisanas que generan también un movimiento extraordinario en la misma familia y la devoción por lo que es cultivar todo lo que tiene que ver con nuestra danza, con nuestra música, con nuestra poesía. Así que estamos más que contentos de poder desarrollar estas actividades, bueno, de alguna manera despuntan también todo lo que se viene en el calendario de acá, Villa Jardín de Reyes, enero y después también el carnaval, con todo lo que ya sabemos que pasa aquí. ¡Gracias!